Hermano Puertas, ¿por qué solo se puede usar aceite para ungir y no otro líquido? Ay Dios, porque el aceite significa santidad, representa el Espíritu Santo. La Biblia dice que los apóstoles ungían con aceite a los enfermos y el Señor los sanaba. En el tiempo antiguo, los profetas, los sacerdotes ungían a los reyes. Es sinónimo del Espíritu Santo. El aceite es sinónimo del Espíritu de Dios. El rey David dijo, ungiste mi cabeza con aceite. No dice que lo ungió con manteca, no dice que lo ungió con agua, sino con aceite. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Unga a sus hijos con aceite. Unga al marido con aceite para que se le salga el diablo. Unga a la mujer con aceite para que se le salgan los demonios. El aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Ninguna religión puede cambiar tu ser. Ya acontece mi Cristo que lo puede hacer. CC por Antarctica Films Argentina